Lidia, te acabo de grabar el video. Lidia, te acabo de grabar, te acabo de grabar, te acabo de grabar, te acabo de grabar. Lidia, te acabo de grabar, te acabo de grabar, te acabo de grabar. Lidia, te acabo de grabar, te acabo de grabar, te acabo de grabar, te acabo de grabar. Lidia, te acabo de grabar, te acabo de grabar. Lidia, te acabo de grabar, te acabo de grabar, te acabo de grabar.